En la primera jornada del año 2024, el pasado sábado 6 de enero, el Estadio Carlos Barnaza fue testigo del enfrentamiento entre la Academia de Fútbol Oriente Petrolero, representando al Cantón Joya de los Hachas y Yoga Bonito del Aguagrio. Hemos terminado ya la primera fase de campeonato ya en Orellana, en la cual clasificamos en segundo lugar y pues esta vez nos tocó los play-offs con lo que es Sucumbíos, el equipo de Yoga Bonito. Quiero invitarles a que estén activos en el deporte, que siempre estén inmersos a lo que es las actividades deportivas, como es el fútbol, que es el rey de los deportes y trabajando, trabajando para la juventud, para las niñez en nuestra Academia de Fútbol allá en Sacha. Nosotros pasamos todo el tiempo entrenando y bueno, por ese objetivo que para la evolución del aprendizaje de los chicos en el fútbol. Este encuentro correspondiente al torneo de Baby Fútbol Mixto marcó la reanudación de los torneos de clasificación que quedaron pendientes del año anterior. El partido del día de hoy, un equipo sumamente competitivo, fuerte, no estuvo nada fácil, todos haciendo las cosas de la mejor manera, equipo ordenado de la misma manera, se nos dieron las cosas, hemos venido trabajando para esto y se logró sacar un resultado positivo en lo que es en la localía. El resultado y la ventaja es de 2-0, tenemos que esperar ahora el partido de vuelta, que es la próxima semana en Orellana, tratar de buscar el resultado para la siguiente etapa, que es lo que queremos, y seguir avanzando en los cupos nacionales. Hay que seguir trabajando para seguir mejorando y aparte de eso para buscar, como siempre digo, el objetivo que queremos es avanzar, llegar hasta las distancias finales y por qué no dejar el nombre de sucumbidos en alto que lo estamos haciendo hoy y tal vez con el sueño de buscar ser campeón. Ambos equipos, previamente clasificados a nivel provincial, se disputaron arduamente la oportunidad de avanzar y clasificar al regional, con jugadores de 15 años de edad, tanto en la rama masculina como femenina. Oriente Petrolero y Yoga Bonito exhibieron un despliegue de habilidades durante los 90 minutos de juego. La intensidad en la cancha fue palpable, con ambos equipos entregando todo en busca de la victoria, pero al final solo uno pudo alzarse con la victoria y fue Yoga Bonito con dos goles a favor. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVN Deportes.